¡Chiqui! Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó Jack y Jill quisieron subir a llenar un cubo de agua Jack resbaló y se cayó y Jill tras el rodó Jack y Jill tras el rodó Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada y este otro cerdito no Este cerdito dijo sí, sí, sí y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón y este regateó Este cerdito se quedó dormido y este pasó el balón Este cerdito dijo sí, sí, sí y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas y este se disfrazó Este cerdito contó los números y este un libro leyó Este cerdito dijo sí, sí, sí y a casa llegó Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, hornea el bizcocho Nueve, diez, mmm huele muy bien Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, adorna el bizcocho Nueve, diez, empieza otra vez Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, la manga rellenamos Cinco, seis, ¿y ahora qué? Siete, ocho, come el bizcocho Nueve, diez, ñam Mmm, mmm Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina No te olvides del azafrán Listo para hornear Listo para hornear Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un pastel Para hacer un buen pastel Para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina Ya no te olvides del azafrán Listo para hornear ¡Hurray! ¡Hurray! El granjero del valle El granjero del valle Ia, 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 o el granjero del valle El granjero lleva una vaca El granjero lleva una vaca Ia, 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 o el granjero lleva una vaca La vaca lleva un cerdo La vaca lleva un cerdo Ia, 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 o la vaca lleva un cerdo El cerdo lleva un perro El cerdo lleva un perro Ia, 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 o el cerdo lleva un perro El perro lleva un gato, el perro lleva un gato Ia, 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 o el perro lleva un gato El gato lleva un ratón, el gato lleva un ratón Ia, 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 o el gato lleva un ratón El ratón lleva un queso, el ratón lleva un queso Ia, 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 o el ratón lleva un queso Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Muy bien, chicos! Esta vez no digan la palabra cabeza Hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Muy buen trabajo! Esta vez no digan las palabras cabeza ni hombros Rodillas, pies, rodillas, pies Rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Rodillas, pies, rodillas, pies ¡Lo están haciendo genial! Ahora no digan las palabras cabeza Ni hombros, ni hombros, ni rodillas Pies, pies Pies, pies Ojos, orejas, boca y nariz Pies, pies ¡Lo hicieron estupendo! Esta última vez cántenla con todas las palabras Cabeza Cabeza Hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, ojos, orejas, boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Me lavo Me lavo 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 el cuello Me lavo 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 la cara Me lavo 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 los hombros Me lavo 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 los brazos Bañarse es tan divertido Me encanta estar limpio Splish Splash Me lavo Me lavo 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 las piernas Me lavo 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 los pies Me lavo 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 los dedos Me lavo Me lavo 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 las manos Lavo 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 Mamá pata dijo Cuau cua 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 y solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue el fondo del mar Al sol, sol, sol El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un pez amarillo bajo el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un cerdito saltando la cuerda El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una vaca dando saltos en el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una araña tejiendo una tela El marinero fue al mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Que llueva, que llueva La anciana está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva La anciana está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que llueva, que llueva La anciana está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que no, que sí, que no me moje a mí Que no, que sí, que no, que no me moje a mí Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sopla La cuna me será Si la rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamá Te recogerá El bebé tiene sueño Quiere descansar Su madre lo mira ¡Qué felicidad! Ella lo mece de aquí para allá Y aunque dormido Oye su cantar Duérmete niño Duérmete ya En una nube es fácil volar Los angelitos te cuidarán No hagas ruido y duérmete ya Duérmete niño No temas más Siempre tu madre cerca estará Cierra los ojos Relájate Y duerme tranquilo Hasta el amanecer Uno, dos Aún Levanto unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, empiezo otra vez Uno, dos, me ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, levanto unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, una gallina, ¿ves? Uno, dos, me ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, levanto unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, empiezo otra vez Uno, dos, me ato el zapato, tres, cuatro, a la puerta llamo, cinco, seis, levanto unos palos, siete, ocho, ¡es maravilloso! Uno, dos, me ato el zapato, tres, ocho, nueve, diez, hasta la próxima vez Vamos al zoológico, a ver qué podemos hacer, ser Vamos al zoológico, a ver qué podemos hacer, ser Pisar como un elefante, pum, pum, sisiar como la serpiente Y saltar, saltar como los canguros, salta, salta, y hablar como un mono Y, uh, rugir como un león Vamos al zoológico, a ver qué podemos hacer, ser Vamos al zoológico, a ver qué podemos hacer, ser Pisar como un elefante, pum, pum, sisiar como la serpiente Y saltar, saltar como los canguros, salta, salta, y hablar como un mono Y, uh, rugir como un león Hay tanto que podemos hacer Osito, 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 gírate Osito, 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 ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, 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 acuéstate Osito, osito, relájate Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Osito, 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 gírate Osito, osito, ponte en pie Osito, osito, toca el techo Osito, 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 toca el cielo Osito, osito, hay que apagar Osito, osito, a descansar Las hormigas marchan de una en una Así, así Las hormigas marchan de dos en dos Así, así Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña un árbol trepo después Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Así, así Las hormigas marchan de cinco en cinco Así, así Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña unos palos va a recoger Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de siete en siete Así, así Las hormigas marchan de ocho en ocho Así, así Las hormigas marchan de nueve en nueve Y una para mirar que hora es Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña risa aluda a la vez Todas ya marchando Van bajo tierra Por si empieza a llover Boom, 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 boom La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa Cuando voy a comer Me lavo las manos Tras jugar en el parque Me lavo las manos Si estornudotoso Si estornudotoso Con pipí o popo Me lavo las manos Cuando voy a comer Me lavo las manos Me lavo las manos Tras jugar en el parque Me lavo las manos Si estornudotoso Si estornudotoso Con pipí o popo Me lavo las manos Enrolla la bobina Enrolla la bobina Estira, estira Da tres palmas Enróllala al revés Enróllala al revés Estira, estira Da tres palmas Apúntase al cielo Apúntase al suelo Apúntase a un lado Y ahora al otro lado Da tres palmadas Un, dos, tres En las rodillas En las rodillas Apóyate Enrolla la bobina Enrolla la bobina Estira, estira Da tres palmas Enróllala al revés Enróllala al revés Estira, estira Da tres palmas Apúntase al cielo Apúntase al suelo Apúntase a un lado Y ahora al otro lado Da tres palmadas Un, dos, tres En las rodillas Apóyate Enrolla la bobina Enrolla la bobina Estira, estira Estira Da tres palmas Enróllala al revés Enróllala al revés Estira, estira Da tres palmas Apúntase al cielo Apúntase al suelo Apúntase a un lado Y ahora al otro lado Da tres palmadas Un, dos, tres En las rodillas Apóyate Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla Ahora Ahora